Ese es el compromiso del Gobierno de España con nuestra región, que no es otro que cumplir el protocolo que otros firmaban pero no cumplían, que es el protocolo de junio del año 2006. Por lo que el Gobierno de la Nación ha manifestado expresamente su apuesta por un proyecto integral y global que haga posible que desde la senda de los Garres hasta Nonduermas esté permeabilizada la traza en todas sus etapas. Hemos decidido que el ave tiene que estar en el año 2005 y el ave va a estar en el año 2015, no le quepa duda a nadie. Pero ese ave que llegará en el año 2015, ya veo que hay sabios algo más, dioses que no se equivocan cuando están incluso tratando de ahormar un discurso y les produce satisfacción, gran satisfacción el que diga uno cinco y no quince, sabios que nunca se equivocan, que alcanzan además el grado de dioses. Pero digo que el ave va a llegar en el año 2015 porque ese es el propósito del Gobierno de esta región, es el propósito de la sociedad de esta región y es el propósito del Gobierno de esta nación. Por lo tanto, tengan claro que esto va a ser así. Y va a llegar al Carmen, también en su soterramiento, en las fases que ya la ministra explicara hace unos días en el Senado. A preguntas, por cierto, de un senador de la región de Murcia, Ramón Ortiz, el senador, por el Partido Socialista, quien dijo, estaremos vigilantes. Y la ministra dijo, espero que pongan el mismo ahínco en la vigilancia conmigo, que no pusieron, sin embargo, con el Gobierno socialista. En cualquier caso, esto es lo que hay. Es el compromiso de esta ministra. El día 13 del pasado mes, o tal vez de este, del pasado mes, lo habíamos planteado, efectivamente. El día 14 se había reunido toda la sociedad anónima para la llegada del ave a la ciudad de Murcia y, además, a partir de ese momento, se habían hecho los pertinentes encargos de proyectos. Es decir, el movimiento se estaba demostrando andando. Porque, si ahora todo el mundo se acoge al protocolo de 2006, yo me pregunto, ¿y a qué esperaron para ponerlo en marcha? Pasó el 2006, y el 2007, y el 2008, y el 2009, y el 2010, y el 2011. Seis años sin hacer nada. Este Gobierno lleva dos años y, además, con las arcas absolutamente vacías. Ya se encargaron ustedes de hacerlo. Que eso lo hacen muy bien, por cierto. Y, entonces, ocurre que ahora se le mete mucha prisa a este Gobierno, quienes durante seis años fueron incapaces de poderlo haber hecho. ¿Qué les parece a ustedes la idea? Más cinismo, toneladas de cinismo. Pero que los murcianos no son tontos. Bajitos, altos, morenos, pelo blanco, calvos, ya llevo camino de eso. Pero tontos no. Tontos no. Esa es la razón por la cual, señora RTI, también hay pelirrojas, es decir, vamos a decir, morenos y pelirrojos. Total, que en ese camino comprenderá usted que es exactamente en donde se dan cuenta de quién cumple y quién no cumple. Ustedes no cumplieron, por mucho que ahora exijan. Por último, es genial. Hay quien habla de mi huida. Mi huida. Pues, para tener ganas de huir, mira que 19 años, a ver si huye. 19 años. 19 años sin huir. Y eso, además, lo dice, claro, esto es lo que podría ser comparable a una idea de un observador político y comentarista de radio que habla de los tontos contemporáneos. Claro, fíjense usted, está diciendo, la huida de Valcárcel, y Valcárcel huye. Oiga, leñe, que llevo 19 años aquí, ¿cómo voy a huir? ¿Dónde está la huida? Pero lo dice quien ha sido. Diputado en esta Cámara. Y después, marchose de director de salud de la delegación del Gobierno. Para más adelante, ocuparse de un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Murcia. Más adelante fue delegado del Gobierno. No voy a dar pistas. Fue delegado del Gobierno. Y ahora secretario general del Partido Socialista. O sea, esto no es huir. Eso es legítimo. Si Valcárcel deja la presidencia del Gobierno de la región de Murcia, para ir a Bruselas a pelear por la región de Murcia, entonces huye. Ahora, el que ha pegado siete saltos, mariposeando de lugar en lugar, este no huye. Señores, un poquito de coherencia, que a mí lo que me da vergüenza como murciano y como persona es oír esas santeces. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Siguiente. Señorías, guarden silencio.